Y así pueden sacar al país adentro. Caballero, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Y ustedes? ¿Qué se encuesta de los medios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí estamos listos. Seguimos a pedirles el apoyo. Gusto saludar. Gobernará este país. Ya te dieron una ojita de cómo votar. Ya te la dieron ahí, ¿verdad? Un gusto saludarla. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.